En un helicóptero de la Armada viajaron hasta el Cabo de Hornos para visitar a la familia. Aquí termina el continente y más al sur solo hay mar hasta llegar a la Antártica. Esta visita la podríamos definir como una ronda o visita inspectiva a Cabo de Hornos y Wallaston con el propósito de visitar a las familias que se encuentran ahí, que están aisladas. Y también es un acto de soberanía. De hecho, iba con nosotros el señor gobernador, que es la primera autoridad provincial y es parte de su jurisdicción. Es importante que la gente que se encuentre aislada en estos sectores sienta la presencia de la autoridad y advierta que siempre están presentes y que la preocupación por ellos es algo concreto, no simplemente retórica. Y es que la familia que vive aquí es Naval. El suboficial Ariel Barrientos ejerce como alcalde de Mar en esa zona desde diciembre. El infante de Marina vive lejos de todo junto a su esposa Natalie, sus tres hijos y una perrita como mascota. Ha sido una experiencia enriquecedora como familia, inolvidable para cualquier persona que lo deseara, pero además un lugar más de trabajo y de conocimiento de turistas y extranjeros que vienen a esta zona. Natalie ejerció hasta fines de abril como guardaparques de la Corporación Nacional Forestal en la misma isla, que es parte del Parque Nacional Cabo de Hornos. Creo que el potencial turístico de nuestro país, el desarrollo turístico de nuestro país, está sí o sí centrado en este sector del territorio. Creo que hemos conocido poco de la isla de Navalino, creo que hemos difundido poco de este sector del país. Y realmente hoy día, mientras revisábamos y recorríamos, comentábamos los potenciales que Chile tiene en este sector. La familia vive lejos de la pandemia, que afecta a todo el mundo, pero sabe de aislamiento y cómo sobrellevarlo. Primero que todo, tener la paciencia, saber que esto en algún minuto se va a terminar, que sean, lo dije, pacientes, saber respetar lo que la autoridad dice y tener la capacidad de lograr, esperar que esto en algún minuto termine. Además de que sean pacientes y que sean respetuosos por el resto, que las medidas que se toman son en consideración de todos los que estamos alrededor, que busquen alternativas para que puedan sobrellevar dentro de un lugar pequeño o en las condiciones que estén el aislamiento. De la Capitanía de Puerto, de Puerto Williams, dependen 11 alcaldías de mar dispersas en la zona insular más austral del mundo. En la mayoría hay familias compuestas principalmente por un matrimonio y dos hijos.